Bienvenidos a Leemos Juntos con la Biblioteca Pública de Sacramento. Yo soy Ricardo y hoy vamos a cantar Uno, Dos, Tres, Amigos. ¿Listos? Ok. Uno, dos, tres amigos. Cuatro, cinco, seis amigos. Siete, ocho, nueve amigos. Y uno más son diez. Gracias. Muy bien, amigos. No se olviden de buscar más de Leemos Juntos Kids en la Biblioteca. Gracias.